A principios del siglo XIX, países como Francia, Alemania o Bélgica comenzaban a despuntar en la siderurgia con la construcción de grandes instalaciones que cambiarían la configuración urbana. Una idea que sedujo a la sociedad palentina-lionesa de minas, construyendo en la localidad lionesa de Sabero la primera ferrería de España en emplear carbón mineral, conocido como Cook en 1840. Esta ferrería traería las primeras máquinas de vapor de la provincia y otras grandes máquinas procedentes de Gran Bretaña. Además, en las mismas instalaciones se albergaba una farmacia y un hospital que mejoraron las condiciones sociales de la colonia industrial. Hoy estas instalaciones están declaradas como bien de interés cultural y acogen el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, un museo dedicado a la construcción de la ferrería y en el que podemos repasar la historia del Valle de Sabero y del complejo siderúrgico, de la técnica y de la cultura de la cuenca minera. Sin duda un viaje al siglo XIX que traslada al visitante para hacerle partícipe de la utopía que supuso el establecimiento de la industria siderúrgica en esta comarca lionesa. Gracias. 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 Gracias.